Estamos buscando ayuda para Jesús que necesite un trasplante de médula urgente porque anoche se puso en un estado muy malo, ya está con respiradores, está su corazoncito mal y la obra social no le está cubriendo nada. Allá está su mamá con un bebé de cinco meses y no tiene cómo pagar el alquiler. Mi primo le exigen que trabaje aquí en la empresa y estamos buscando a alguien que nos haga un amparo judicial, que nos ayude porque son más de 150 mil pesos lo que se paga por mes y Jesús necesita urgente, urgente, lo único que le puede salvar la vida es un trasplante de médula. Hay dos posibles donantes afuera del país, lejos, pero si la obra social no se está haciendo carga de las cosas que están pasando ahora no se va a hacer cargo nunca de traer los donantes para la Argentina, para Córdoba, donde él está. Así que necesitamos, por favor, cuánto antes, no sé, el gobierno, alguien que nos ayude, que ayude a una criatura de 16 años, ¿cómo lo van a dejar así? ¿De qué manera se puede contactar uno con ustedes para prestar esta colaboración, lo que ustedes están necesitando? ¿Cómo se comunica? Y conmigo a mi teléfono o al de la mamá, no, al de la mamá no se puede porque ella está todo el tiempo en el hospital, es imposible. ¿Cuál es el número de teléfono? El mío es 154-083-671. La principal necesidad más que nada ayuda en lo económico. En lo económico. Ayer estuvimos con el periodista, con Adrián Valenzuela, y en lo que estuvo en la radio a mi primo le llevaban de a 100 pesos, de 50 pesos, que todo le sirve, todo, porque él está aquí con su hijita, con la de 18 años, con María, y tiene que seguir estudiando. ¿Cómo están viviendo en este momento? Ellos viven en barrio Mosconi. ¿En qué parte específicamente para que puedan llevar dinero a aquellas personas que quieran hacer? Elio Alderete, 3031. Pasa que Ariel no está en todo el día, como te digo, le exige la empresa que trabaje. Ahora, vos sabés que en el tiempo que a él le dan la licencia, no le han hecho el aporte a la obra social. Por eso es el drama que no le está cubriendo nada, porque nunca le hicieron los aportes en el tiempo. Esto pasó en noviembre, esto pasó en octubre del año pasado. Y ahora en abril ya le cortaron todo. ¿Cuál es la situación familiar? ¿Hay más hijos? Ellos son papá, mamá y tienen tres hijos. Tiene María, que es Jesús, el chiquito que está enfermo, y el bebé que tiene cinco meses. Le damos a la buena voluntad de los televidentes para que colaboren, para que acerquen. De todo, mirá, ¿sabés qué? Yo ando buscando por todo lado al gobierno, a todo, porque no puede ser que se gaste tanto en campañas políticas, en todo, y no puedan ver que una criatura se nos está yendo. ¿De cuántos años, Jesús? 16 años tiene. Como cuando él iba a representar Salta, porque él es bailarín de folclore, representó dos veces Salta en Cosquín, era salteño. ¿Y ahora? ¿Ahora los abandonaron? ¿Eso sienten? ¿Y ahora? Sí, yo te digo, mirá, busqué por todos lados. Hasta ahora fue Valenzuela y ustedes los que nos vinieron a ver. ¿De gobierno municipal ni provincial ninguna ayuda? No, no, para nada. Aguérdeme el teléfono, señora, por último. 154-083-671.